Bueno, siempre buscamos darle alguna satisfacción nueva, más allá de muchas, con la mejora del servicio que le estamos dando. Esta es una más y a nosotros nos viene bien poder brindar también esta posibilidad de ganarse algunos premios de esta, más en los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Cómo fue la mecánica del sorteo? ¿Cómo será? Y bueno, va a haber tres premios. En el premio, en el boleto va a salir el número de conexión, el número de documento y el nombre, y bueno, con eso se va a buscar el domicilio luego y se le va a comunicar si no está presente ahora. ¿La participación o la utilización de la app, cómo está siendo? Estamos teniendo buenos resultados, esperemos que podamos continuar. Esto también está en el marco de un mejor servicio al usuario, porque muchas veces tenemos las quejas, mire, me olvidé, no pude pagar, y mire los intereses. Bueno, ahora desde su casa, con tranquilidad, no debe olvidarse de que tiene una factura mensual de energía. Estamos buscando siempre tener una pequeña suma hacia los que usan energía eléctrica, más allá de la recomendación que debe continuar más aún en esta etapa estival que se viene, de cuidar la energía, de no consumir más de lo necesario. Como lo dije el otro día, buscar hasta espacios comunes para usar el aire acondicionado, en fin, y bueno, estas son algunas cuestiones que nosotros tenemos en cuenta, fundamentalmente porque pensamos que los seres humanos tenemos que ser cada día un poco más conscientes del mundo que estamos viviendo, que también necesitan tener el cuidado de energía que no es suficiente, que no se puede producir todo lo que necesitamos. ¿Cuál es el trabajo de mantenimiento ante la llegada del verano? Lo hacemos todos los días, todos los días, en todos los lugares de la provincia. Uno siempre dice que hace lo imposible, pero no podemos asegurar que no hay corte, porque depende el uso de la instalación que tiene cada usuario, puede tener su propia deficiencia, deficiencias en las líneas, por los años de uso, que estamos recambiando postes, aisladores, cables, ampliando líneas, poniendo nuevos transformadores, y hoy todo tiene muy alto costo, y agradecemos toda concientización que exista desde parte del mismo usuario para cuidar la energía, vuelvo a repetir, que no es suficiente. ¿Con esta app qué servicio le brinda EMSA? Esta app tiene que ver precisamente con que brindar facilidades de pago, que nosotros también podamos tener en tiempo y forma los fondos necesarios para pagar la factura de CAMESA, que mes a mes se acrecienta también. Uno por el más uso de la propia gente nuestra en la provincia, y otro porque en realidad a veces vemos que hay incrementos de la factura, que muchas veces la gente no entiende, pero tenemos que ser conscientes que nuestra relación con el usuario es el medidor, y tiene todos los derechos de reclamo, y lo estamos haciendo, a veces tiene razón el cliente, otras veces la tenemos nosotros, pero nunca que algo que se manipula ni nada por el estilo, hay que cuidar las líneas eléctricas, vuelvo a repetir, internas, hay que cuidar las líneas que van hacia la casa del usuario, hay que cuidar la distribución total de la provincia, y son más de 220.000 usuarios que tenemos nosotros.